Corazón Santo, Tú reinarás, Tú nuestro encanto siempre serás, Tú nuestro encanto siempre serás. Entre las calles de un pueblo, de tierra y amor, tallan que tallan sus manos, entre los mates cebados, un simple quebracho que espera ser Dios, que dichoso árbol. Él es jurita de un pueblo, derramando amor, Él es sotana, Él es viento, Él es bandera de encuentro, que junto flamean hacia el Redentor, que amigo que tengo. Camina zapato de encuentro, con la cruz que ilumina tu pecho, San Francisco, solano en tu cuerpo, violinero viejo. Camina llamando a María, pa' que te deje a tu santa armonía, que en tus rezos, Tú sigas creciendo, hombre del silencio. Un nuevo programa de zapato de encuentro, para encontrarnos con esta hermosa devoción, el encuentro con Jesús, que cambia nuestras vidas. Cuando el encuentro es verdadero, nos encontramos con aquel que lo cambia todo, Jesús, el sagrado corazón de Jesús. Hoy vamos a hablar, siguiendo con nuestro querido padre López, que es salteño, también de paso vamos a hablar algo del Señor del Milagro, de la fiesta que fue el 15, ¿no? Pero ahora, les recuerdo que el programa de hoy es cómo se instauró la devoción del sagrado corazón en Ecuador. No nos olvidemos que el programa anterior fue que el presidente Mártir García Moreno, que murió por Cristo y por la fe católica, por la fe en Cristo, por la fe en Dios, lo asesinaron. Él fue el primer jefe de Estado que consagró una nación, el Ecuador, al sagrado corazón de Jesús, en todos lados, era negada, atacada por la masonería, por lo que sea, y en cambio él fue el valiente presidente que se animó y así lo asesinaron, pero murió por Cristo. Bueno, entonces el programa de hoy es el país favorito del sagrado corazón, Ecuador, a cargo del padre Leonardo López, y estoy ahora con Lidia, también, como siempre, que me acompaña, que ahora no está paseando, menos mal, así me acompaña, pero algo voy a decir del padre Leo, Leonardo. El padre Leonardo Gabriel López es sacerdote del Instituto del Grupo Encarnado desde el año 2002, jovencito. ha trabajado pastoralmente en Estados Unidos, San Rafael, Argentina, y últimamente está en Guayaquil, Ecuador, de donde es el prócer que hoy vamos a tratar. Recientemente, o sea, hoy vamos a tratar de Ecuador la devoción al sagrado corazón. Recientemente el padre López fue enviado a Roma, donde ha obtenido ya, hace poco, una licenciatura en teología dogmática. Ahora sí, hacemos las debidas presentaciones. Ahora sí, lo ponemos a Lidia, primero. Mi compañera, ¿cómo le va, Lidia? Hola, padre, buen día. Buen día. ¿Me oye? ¿Me escucha? Perfecto. ¿Ustedes a mí? Sí, perfecto. Ahora al padre Leo, lo ponemos. Leonardo, ¿todo bien, padre Leonardo? Padre. ¿Cómo le va? Hola, Lidia. Hola, Lidia. Gracias, gracias. Desde Roma, ¿no, padre? ¿Estás en Roma ahí? Aquí estamos en Roma, cerquita acá del Vaticano, en una casita donde pertenece al gobierno general nuestro. Así que ya me estoy despidiendo de Italia y ya el sábado, si Dios quiere, regreso al país del sagrado corazón. Qué hermoso. Te esperen con ansia. Le mandaste saludos a la gente de Ecuador que vamos a hacer este segundo programa sobre el sagrado corazón y sobre García Moreno. Hay millones, millones ahí esperando. No me digas. Bueno, algunos amigos, espero que estén conectados ahí. Saludos a toda la gente de Ecuador. Sí, 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 gracias. Bueno, espero que estén conectados. Bueno, es una hora medio difícil, ¿no? Pero en una de esas están conectados. ¿Allá hay el mismo horario que Argentina? Exacto. Ecuador, sí, tiene el mismo horario. O sea que son las once. Está bien. Bueno, querido padre, entonces comenzamos con nuestro... Estoy terminando de dar un poquito los últimos pantallazos, pero para arreglar algunas fotos que vamos a poner. Pero vamos a hablar hoy justamente de cómo Dios quiso que, quizás gracias a este mártir presidente García Moreno, sea elegido por Dios para que triunfe el sagrado corazón y reine en esta nación, gracias a la decisión valiente de este gran católico cabal García Moreno, que al morir dijo, Dios no muere. Y ahora sí, comenzamos nuestro programa con el padre Leo López, que nos va a hablar un poquito, hacer una introducción, digamos así, de los albores de este culto del sagrado corazón en Ecuador, creo que suponen ahí ya por los años 1500 y algo, ¿no padre? Correcto. Vamos a ir bien atrás, aunque la consagración fue en el año 1800, vamos a ir mucho más atrás para comprender... Por un lado, ya hemos hablado de la figura de García Moreno, de su grandeza moral, de su vida interior enorme, una gran santidad, y cómo Dios lo elige a él para llevar a cabo una obra mayor todavía, que es la santificación de todo un pueblo, es la consagración de todo un pueblo al corazón divino de Jesús. Entonces, un gran hombre para una gran empresa, por eso hoy nos toca hablar de esta gran empresa divina, que fue esta consagración. Y por eso el título que le he sugerido para este programa, el país favorito del sagrado corazón, si bien Dios ama a todos sus hijos, pero a algunos muestra, derrama sobre algunos más gracias, porque él quiere libremente derramar su misericordia con quien él quiera tener misericordia, y con este pequeño país, tan pequeñito, ha querido bendecirlo con unas gracias increíbles, sobre todo esta, de la que vamos a hablar, es el primer país del mundo, del mundo moderno, en ser consagrado al sagrado corazón. Esto es grandioso, perdón Leo, esto es grandioso, ¿no? Porque al final fue el primer del mundo, yo pensaba que el primero de América, porque un amigo mío, que yo quiero mucho, un gran amigo, pero bueno, no se ofendió, pero se enojó un poco porque, ¿cómo puede ser si nosotros tenemos el Congreso Eucarístico acá? Sí, le digo, pero ese es otro tema. Claro, claro. Pero Ecuador tuvo el privilegio, porque Dios así lo quiso, porque como Dios premia siempre igual el martirio, ¿no? Él dijo, el que quiere salvar su vida la pierde, pero el que la pierda por mí, la salve. Y bueno, gracias a que murió este mártir, tuvo Ecuador este privilegio de ser la primera nación del mundo en consagrar el sagrado corazón de Jesús a una nación. Increíble que no haya sido Francia, ¿no, padre? Donde apareció. Exacto, exacta. Y Francia, y después España también. Pero en Francia fue la aparición, es increíble. Exacto, de esta gran santa, ¿no? Santa Margarita. Margarita Alacoc. Perfecto. Sí, 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 sí. Exacto, exacto. Y bueno, tiene razón su amigo en cuanto a lo grande que fue aquel Congreso Eucarístico en Argentina, del cual tal vez ya han hecho un programa o habría que hacerlo. No, justamente le contesté a mi gran amigo, porque somos amigos, que vamos a hacer, me diste una idea, vamos a hacer un programa sobre ese gran Congreso Eucarístico que fue algo grandioso. Impresionante, ciertamente. Sí, impresionante. Entonces, bueno, como dice el padre Castellani, que esta devoción al sagrado corazón es, al fin y al cabo, una devoción a Cristo. Es el Cristo que nos llama, nos busca, busca que nos enamoremos de él. La iglesia siempre ha sido devota de Cristo, de su sagrado corazón, desde el principio ya San Juan el Apóstol, que en la última cena se apoya sobre el corazón de Cristo, ya era el primer devoto, podemos decir, del sagrado corazón o de los primeros devotos. Nada más que la devoción a Cristo ha ido pasando por distintas etapas, dice el padre Castellani. Por ejemplo, al principio la iglesia era más devota de Cristo como buen pastor, como uno ve incluso en las catacumbas dibujado el buen pastor. Después vino, en la Edad Media, vino la devoción a Cristo Rey, especialmente en Oriente comenzó allí la devoción a Cristo Rey. En la Edad Media, sobre todo, la devoción al Crucifijo, a Cristo Crucificado, y en nuestros tiempos la devoción al sagrado corazón. Es Cristo que nos llama a enamorarnos de él, porque nosotros rápido corremos tras otros dioses, tras las criaturas nos enamoramos demasiado rápido, y Cristo, Dios celoso, busca que atraernos a su corazón. Entonces, esta consagración que se da en el Ecuador, algunos piensan que, bueno, habrá sido una misa, se leyó una fórmula, porque se le ocurrió a un presidente, o a un grupo de personas muy devotas, hicieron el nombre del país esta consagración y ya. No, no se trató de eso, no se trató de una devoción particular, que se le ocurrió a alguien, y caprichosamente, más como era el presidente, entonces la impuso como algo obligatorio al país. No. Fue algo mucho más grande, planeado por el mismo Dios. Por eso, este libro que usted ha mostrado al principio, que vamos a seguir, escrito por un sacerdote jesuita, el padre José Félix Heredia, que yo se los recomiendo leer, en Ecuador lo venden, la librería de Divina Misericordia, la consagración de la República del Ecuador, al sagrado corazón de Jesús, rasgos históricos. O sea, él va a recorrer la historia de todo este proceso, antes, durante, y después. Es una historia apasionante, que se las recomiendo verdaderamente leer, aunque uno no sea ecuatoriano, uno se llena de amor a la devoción, a esta gran devoción al sagrado corazón. Es una lectura recomendada para cualquier católico, para reavivar este misterio, por qué ser devotos del sagrado corazón. Él divide el libro en dos partes. La primera parte, lo menciono, que es lo que vamos a recorrer un poquito, así rápidamente, a partir del 1500, 1590, cómo Dios va a ir preparando el Ecuador para consagrarse en el sagrado corazón, los primeros devotos, especialmente en España, porque de España viene a Ecuador la fe. Después, algunos devotos en España, primeros devotos, con devoción interna. Todavía no era una devoción pública promovida por la iglesia. Luego va a comenzar el culto público, a partir del año 1700. Después, algo que va a ocurrir, que va a ser como cuando los jesuitas son expulsados, porque los jesuitas fueron los grandes promotores de esta devoción al sagrado corazón, son expulsados, y cómo a pesar de eso continúa la devoción en Ecuador. Y finalmente, la segunda parte ya, cómo florece ya el punto, el gran punto máximo en que llega esta devoción al Ecuador, retornan los jesuitas, gracias a García Moreno, cómo se prepara esta consagración, quién la propone, cómo se lleva a cabo, cuál es el significado de esta consagración, y lo que siguió después, que va a ser, se va a hacer una consagración social, años más tarde, una consagración social a este acto de consagración, se va a construir una basílica, que actualmente la pueden visitar, la Basílica del Voto Nacional, y finalmente, la consagración al Inmaculado Corazón, porque el corazón de Cristo nunca va solo, va siempre unido al de su madre. Entonces esas son las grandes ideas que espero poder recorrer, y espero que les sirva, realmente un libro hermoso. No sé si tienen algo que decir antes de comenzar. No sé si me escuchan. Sí, escuchamos perfectamente, Leo. Perfecto, perfecto, padre. ¿Me escuchan? Este, Lidia también. Sí, sí, adelante, Leo. O sea, padre, que la devoción, perdón, la devoción en Ecuador comienza antes de la aparición en Pared Lemonial. Exactamente. O sea... Qué increíble. Sí. Qué increíble. Increíble. Porque tengo entendido que Pared Lemonial fue en 1600 y pico, ¿no? Exacto. Es en 1675. Claro, claro. O sea que... Pero, sobre todo comienza... En España se va a dar... Claro, sí, sí, sí. ...un gran crecimiento y de ahí va a pasar al Ecuador, ¿no? Pero incluso antes y durante la aparición en Francia. Buenísimo. Perfecto. Entonces, comienzo, voy a ir así a grande... Sí, padre. ...a gran velocidad. Entonces, un ejemplo. La aparición de Nuestro Señor del Sagrado Corazón a Santa Margarita en Francia va a ser en el año 1675. El año que viene se van a cumplir 350 años de esa aparición. Y antes, mucho antes, ya en España, Cristo se aparecía a otros devotos también enseñándoles la devoción al Sagrado Corazón. Por ejemplo, en España, en el convento de la Asunción en Sevilla, se le aparece a la Venerable Magdalena de la Cruz el 20 de diciembre de 1630. Para Lemonial va a ser 1675, ¿no? 1630, cuenta ella, estando en los maitines de San Juan Evangelista, el primer devoto del Sagrado Corazón, dijimos, se me manifestó Jesús en el Santísimo Sacramento, lo mismo que en Paralemonial, cuando ella está en adoración frente a la hostia, cuando Cristo se aparece en su Sagrado Corazón. Se me manifestó Jesús en el Santísimo Sacramento y señalándome su divino pecho, me dijo, aquí tengo yo mi corazón para dárselo a todos. Hermosas palabras, aquí tengo mi corazón para dárselo a todos. ya nuestro Señor quiere que todo el mundo, no solamente Francia, que todo el mundo reciba su corazón. Bueno, esto lo narra en este libro el Padre Heredia, hay otras religiosas, también son Magdalena de Cristo, en Ibarra, España, en el año 1706, y luego va a pasar esta devoción al Ecuador, almas privilegiadas también, por ejemplo, el Padre, hay un sacerdote muy importante acá, el Padre Diego Álvarez de Paz, un español de la Compañía de Jesús, jesuita, se traslada a Quito, a Ecuador, en el año 1589, llega él a Quito, 1589, y va a escribir una obra sobre la vida espiritual, una obra monumental en tres gruesos volúmenes, se llama La vida espiritual y su perfección, que fue gran parte escrita en Quito, otra parte es escrita en el Perú, porque también él va a pasar por el Perú, va a morir en Lima, pero este padre, el Padre Diego, tiene una tierna devoción al corazón de Jesús y comprendió perfectamente su culto, por eso, cuando uno compara cómo presenta él la devoción con después las revelaciones a Santa Margarita María en Paralemunial, es increíble la semejanza, cómo este padre ya en el año 1589 había comprendido perfectamente lo que Cristo quiere, para qué sirve la devoción al Sagrado Corazón, él la propone para la vida espiritual, porque este padre ya antes de que se le revele a Santa Margarita, tiene esta concepción tan perfecta de la devoción al Sagrado Corazón, porque era jesuita, los jesuitas, si ustedes han hecho ejercicios espirituales de San Ignacio, aunque nunca se menciona el Sagrado Corazón en el libro de los ejercicios espirituales, pero uno se da cuenta que la gran devoción de San Ignacio es Cristo, es un enamorado de la persona de Cristo, de la humanidad de Cristo. Como Santa Teresa, ¿no? Exacto, y él busca que las personas se enciendan en un amor, tengan un amor encendido a Cristo, entonces está el espíritu de la devoción al Sagrado Corazón, luego, otros jesuitas, por ejemplo, el que fue el segundo gran apóstol de Alemania, San Pedro Canicio, jesuita, doctor de la iglesia, nacido en el año 1521, él tenía una gran devoción, una tierna devocional ya al Sagrado Corazón, ¿por qué? Porque había estado en Alemania y allí lo aprendió de los grandes místicos alemanes, de grandes autores, lo aprendió de los santos padres, de San Bernardo, de Ricardo, de San Víctor, de la Edad Media, todos ellos, esa riqueza ya se venía, venía creciendo esa madurez a esta devoción al Sagrado Corazón y este gran doctor San Pedro Canicio, él le daba muchas pláticas a los jesuitas y siempre les decía esto, que se acostumbrasen a unir sus voluntades con el corazón adorable de Jesús, se acostumbrasen a unir sus voluntades con el corazón adorable de Jesús y un amigo muy grande de él de San Pedro Canicio fue otro gran sacerdote el padre Jerónimo Nadal que era el brazo derecho de San Ignacio también llegó el padre Nadal a ser un devoto del Sagrado Corazón y escribió mucho sobre esta devoción San Ignacio lo va a mandar a España en el año 1553 entonces ya España comienza a ser nutrida con esta gracias a los jesuitas con esta devoción al Sagrado Corazón y luego por ejemplo este padre del que hablamos que va a escribir estos tres gruesos volúmenes en Quito ya comienza las almas de Quito del Ecuador comienzan a nutrirse con esta devoción al Sagrado Corazón luego de este padre va a venir otro gran sacerdote el padre Juan Díaz Camacho de Sierra otro español que viene a Quito que va a ser director espiritual nada más y nada menos de Santa Marianita de Jesús la gran santa del Ecuador de otra de otra gran religiosa Jorge Gertrudis de San Idelfonso entonces él continúa él conoce esta obra espiritual este monumento de vida espiritual que realizó el padre el padre Diego y va a continuar esta obra y sobre sobre todo va a ser que Santa Marianita de Jesús sea una gran enamorada del Sagrado Corazón Santa Marianita que se vestía toda de negro porque ella decía yo soy toda jesuita como los jesuitas se visten de negro ella también cuando va a morir esta Santa Marianita de Jesús el sacerdote le acerca el crucifijo y le dice bese señora los sagrados pies de su Redentor y le da a besar los pies luego le acerca del crucifijo el costado abierto de Cristo y le dice al sacerdote entra en la llaga del sagrado pecho donde tenga un asilo seguro en la vida y en la muerte y aquí Marianita se detuvo un largo rato besando la llaga del costado y en un indescriptible éxtasis amoroso pasa a las manos de su creador muere besando la llaga de Cristo entrando en ese corazón que bárbaro que lindo me hace acordar a la mamantula también era vestida de negro por la sotana de los jesuitas entonces bueno otra monja que murió en gran santidad Sor Gertrudis de San Idelfons una monja clarisa de Quito cuando moría Marianita nacía ella también grandes favores del cielo hay otra terciaria Sor Juana de Jesús que a los 15 años entra al monasterio también tiene manifestaciones admirables del sagrado corazón aquí Cristo le va a revelar ya estamos en el 1700 le va a revelar los terribles dolores y penas que pasó su divino corazón entonces ya Cristo muestra que la devoción al sagrado corazón no solamente va a servir para enamorarnos de él para él mostrarnos su amor para que comprendamos su amor sino que ya comienza el segundo aspecto que es de reparación Cristo quiere que seamos devotes de su corazón para que aprendamos a reparar a ser desagravio por todos los pecados que hemos cometido nosotros y cometen tantos hombres contra el corazón de Cristo entonces no basta solamente amar tengo que reparar al ver al corazón de Cristo tan ofendido olvidado nace naturalmente ese sentimiento de reparación te voy a amar por los que no te aman y pido para que los pecadores se conviertan entonces Cristo por ejemplo le promete a esta a esta virgen a Sor Juana de Jesús que por su oración libraría a muchos de muertes desastrosas con que habían de ser condenados al infierno dándoles Dios misericordioso tiempo de penitencia y enmienda de sus vidas le decía que la santísima llaga de su costado abierto era la puerta más abierta para que por ella entren sus amigos y esposas y que el dueño y el portero de esta divina puerta tiene un portero este corazón era su santísima madre porque cuando le abrieron con la punta de la lanza aunque la herida Cristo no la sufrió porque ya estaba muerto físicamente no la sufre el dolor lo padeció si su madre su madre eso lo dice de San Bernardo ¿no? si no recuerdo ahora pero si tiene que decirlo San Bernardo una aventura puede ser San Bernardo si me acuerdo pero bueno esto Cristo le revela personalmente a esta religiosa que la virgen tiene la portera y la dueña de la llave del corazón de Cristo que lindo hermoso a mi me encanta siempre decir cuando estoy así ante féretro un difunto no nos olvidemos que la virgen es la portera del cielo es verdad es verdad lo dijo lo dijo el mismo Cristo así que entonces aquí comienza en Ecuador también una gran devoción a la pasión porque el que es devoto del sagrado corazón tiene que ser devoto de la pasión de Cristo porque es en la pasión de Cristo donde más se ve el corazón de Cristo digamos ardiendo de amor por nosotros pero si no no se explica tanto sufrimiento por eso en Ecuador van a nacer también congregaciones dedicadas a la pasión por ejemplo Sor Antonia Lucía del Espíritu Santo una guayaquileña nacida en 1701 va a fundar la congregación de las Nazarenas bueno otra gran religiosa la madre Catalina de Jesús Herrera que aunque nació en Guayaquil ella estuvo en Quito en el monasterio se conservan escritos de ella que son admirables por ejemplo la cuarta estación del Via Crucis cuando Cristo llevando la cruz se encuentra con su madre ella en su meditación se ve en una revelación en una visión dice estando contemplando el encuentro del Señor con su Santísima Madre conocí que del corazón del Hijo del corazón del Hijo de Cristo salió un cruel dardo que atravesó el corazón de la madre causado del dolor de verla padecer y al mismo tiempo salió otro dardo del corazón del corazón de la madre que atravesó el del Hijo al verlo padecer tan cruel pasión y mi corazón que en medio de los dos se hallaba fue atravesado de uno y otro dardo esta visión que tiene la madre Catalina es increíble porque eso es la devoción al corazón de Cristo es el dolor y el amor que brota de su corazón tiene que traspasar el nuestro y el de la Virgen a la vez ser grandes devotos del corazón de la Virgen bueno la cosa es que en Ecuador se dan ya en la vida privada grandes devotos y grandes revelaciones sobre el sagrado corazón en la misma época prácticamente que se da en Francia en Paralemonia luego ya va a pasar al culto público la iglesia va a llevar esto esta devoción privada se va a empezar a imprimir libros devocionarios esto va a ser va a ser un gran jesuita italiano esta vez el padre José María Maugieri se le conoce como el primer apóstol del culto público del sagrado corazón va a imprimir varios libros varias novenas propagando la devoción a los dos corazones corazón de Jesús y corazón de María este padre por ejemplo era tan devoto del santísimo sacramento porque es así uno si es devoto del corazón es del santísimo del santísimo sacramento también pasaba cinco horas cada día en la capilla en adoración frente al santísimo y le parecía poco imagínense la devoción y la pluma que él tenía que sus libros van a encender una gran una tierna devoción en el ecuador así que bueno va a escribir tratados increíbles por ejemplo la práctica de la devoción a los santísimos dulcísimos y amabilísimos corazones de Jesús y de María que es considerado uno de los mejores tratados que se escribieron sobre la devoción al sagrado corazón en el siglo XVIII bueno entonces después los jesuitas incluso van a llevar esto a los indios porque había muchas comunidades tribus de indios y todavía las hay en el oriente ecuatoriano y van a empezar a fundar ciudades poniéndole los nombres del sagrado corazón o del corazón o del corazón de María eran grandes apóstoles porque los indios no querían vivían todos en tribus muy separadas y ellos lograron lograban unirlos para formar un pueblo más grande una sociedad más civilizada y y ser cristianizados y tener pueblos llamados del sagrado corazón del corazón de María hicieron una tarea increíble los jesuitas también en ese aspecto en el oriente ecuatoriano y luego el templo que construyeron los jesuitas en Quito que es una obra maestra que también es una obra en honor al sagrado corazón de Jesús ah sí maravilloso yo estuve ahí también sí exacto está cerca de la catedral en la otra esquina de esa cuadra el culto del sagrado corazón de Jesús ah no perdón en el oriente también exacto ese es con las tribus de modo especial el oriente ecuatoriano está dividido en la parte costera de playa diríamos está dividida en la parte de sierra porque la cordillera cordillera de los Andes atraviesa el Ecuador por el medio y está el oriente que es parte de la amazona prácticamente de la amazona sí te quería hacer algo qué interesante el tema de los jesuitas pero de los jesuitas santos porque lo que es la santidad cuando son santos los sacerdotes cuánto bien se hace por eso lo echaron a los jesuitas exacto va a venir la expulsión tremenda de los jesuitas por decreto del rey había mucha envidia al trabajo inmenso que hacían ellos en todo el mundo la masonería que es la que va a ser la gran enemiga de García Moreno también era odiaba a los jesuitas porque promovían la santidad en el mundo otros grandes enemigos de los jesuitas fueron los jansenistas o sea un grupo católico pero de una rigidez tal que para ser santo prácticamente había que subir el éveres y bajarlos eran cosas tan difíciles que ellos proponían para la santidad y no estas cosas tan simples ciertamente la santidad es difícil pero con estos medios tan hermosos que Dios nos ha dado de los sacramentos se hace fácil al menos que tenemos que usar en cambio para los jansenistas ir a comulgar había que estar más limpio que San José que San Luis Gonzaga ser más puro que Santa María lo que pasa es que niegan la eficacia de la gracia exacto y como dice la madre Teresa de Calcuta por ahí es más difícil santificarse con las cosas pequeñas exacto uno busca cosas extraordinarias a veces sensacionalistas y no en practicar cada día esas cosas pequeñas Santa Teresita el caminito el caminito de Santa Teresita de sencillez y confianza padre estaba viendo también exacto el caminito espiritual viendo lo que Cristo dijo que a veces no entendemos los católicos los mismos sacerdotes o misioneros etcétera o misioneras que el camino la solución va por otro lado es decir el mundo Cristo dijo el mundo los va a odiar recién cuando el mundo me odia cuando la masonería me odia lo que sea ahí empieza la labor de Dios la conversión de las almas como fue García Moreno o como fueron estos jesuitas hay que contradecir al mundo hay que ir en contra de ese aliado del demonio que es el mundo así hicieron ellos exacto hay que para amar a alguien hay que luchar contra el demonio que quiere que traicionemos a Cristo que seamos infieles el que no lucha por ese amor a capa y espada nunca se enamora verdaderamente exacto querido padre otra pregunta este cuando fue digamos el zenit el esplendor de esta devoción del sagrado corazón de Jesús en Ecuador o todavía falta para llegar a eso ya estamos llegando ya se han sido expulsados los jesuitas entonces va a bajar la devoción al sagrado corazón en el país y creo que en el mundo pero va a haber sacerdotes y religiosas celosos que van a continuar esta tarea por ejemplo en el Ecuador está el venerable siervo de Dios padre Francisco de Jesús Bolaños un mercedario que mantuvo la elevación moral sí después está la madre María Josefa del Santísimo Sacramento que una contemplativa de un monasterio en Quito va a establecer la cofradía del sagrado corazón y más tarde la cofradía del purísimo corazón de María el padre José Veloz y Suárez la cofradía del sagrado corazón en Río Bamba otra ciudad importante en el Ecuador que va a tener mucho que ver con esta consagración Quito y Río Bamba van a ser como las dos sedes fuertes de espiritualidad de apostolado especialmente del sagrado corazón así que así que bueno luego ya viene la segunda parte del libro donde dice el autor que después de 83 años de ausencia de los padres jesuitas vuelven a pisar el suelo ecuatoriano gracias a García Moreno que todavía no era presidente era un gran activista estaba trabajando fuertemente García Moreno ve que se los había expulsado de Panamá a los jesuitas y entonces él en el barco que se embarca junto con ellos les dice vengan a mi país pide permiso al presidente para que se los reciba y entran gloriosamente en Quito nuevamente no dura mucho no dura mucho porque la envidia de uno de los presidentes el general José María Urbina que tenía un odio a la fe a los jesuitas los va a hacer desterrar nuevamente masón la masón exacto entonces pero ahí estaba García Moreno presente y no podía hacer nada era un simple ciudadano pero él hace una especie de profecía allí le promete a los padres que en 10 años él iba a luchar para que dentro de 10 años ellos estén de regreso cantando el Tedeum en la iglesia y tal cual a los 10 años van a regresar los jesuitas cuando García Moreno es presidente profetizó profetizó una cosa se había expulsado ese día a 14 jesuitas incluyendo novicios perdón un poco más de jesuitas pero 14 eran ecuatorianos muchos eran novicios y hay 4 personajes 4 novicios acá muy importantes para el Ecuador porque 2 van a llegar a ser obispos arzobispos de Guayaquil el padre José Antonio y Roberto Posa y otros 2 van a ser grandes sacerdotes misioneros del Sagrado Corazón el padre Antonio Garcés y el padre Manuel José Proaño el padre Proaño es el que va a componer la novena y la oración de la consagración que se leyó la consagración oficial eran novicios y en esta época eran expulsados del país pero van a regresar con cuanta gloria con cuanta fuerza a luchar por su país así que entonces cuando regresan en el año 1862 1862 la consagración va a ser el 1876 entonces van a comenzar a trabajar nuevamente con la asociación del Santísimo Corazón de Jesús grandes apóstoles fueron estos sacerdotes escribiendo manuales de prácticas piadosas en honor al Sagrado Corazón de Jesús devocionarios una cosa interesante cuando son expulsados los jesuitas cuenta el padre Heredia en su libro una señora muy respetable muy católica llorando porque estaban todos llorando estaban los soldados que golpearon la puerta se los llevaban al destierro a estos sacerdotes y novicios una señora que era la mamá de uno de los novicios le pide que no se vaya que deje la sotana y que se quede allí no como jesuita al menos como diosesano que se quede allí y se tira en el suelo por donde tenían que pasar los jesuitas y le dijo hijo mío no saldrás de aquí sino pisando el cuerpo de tu madre era justamente la mamá del padre Manuel Proaño el que va a escribir la consagración del Sagrado Corazón mucho después en la multitud que estaba Gabriel García Moreno él le grita firme Manuelito firme como diciendo no sed ante esta tentación la mamá de uno que tremendo un dolor para una madre que su hijo era expulsado al destierro quien sabe si a la muerte era una cosa terrible entonces Manuelito que había dudado un poco al escucharlo a García Moreno se pone firme y le dice madre mía Dios me llama y debo seguirle primero es Dios y después mis cariñosos padres saldré de aquí sin tocarla con mis pies entonces ella cobra fuerza con esta respuesta de su hijo se endereza y le dice se para y le dice hijo mío ahora sí conozco claramente que Dios te llama recibe mi bendición y sigue el camino de tu destierro que bueno que lindo que santo que García Moreno increíble que santidad porque una palabra tan iluminadora breve breve y contundente y le dio vigor le dio vigor a la madre también también claro entonces bueno ya los jesuitas están de regreso trabajando por hacer que el pueblo se enamore del Sagrado Corazón justo en el año 1873 los jesuitas están trabajando desde 1862 62 pero en el año 1873 en Alemania en una ciudad los católicos estaban celebrando en uno de los templos una fiesta en honor al Sagrado Corazón esta fiesta puso furiosos a los enemigos de la iglesia a los enemigos de Jesucristo la masonería en Alemania era fuertísima entonces comenzaron una persecución a todos los católicos en esta ciudad los arrestaron a todos los que estaban honrando al Sagrado Corazón los llevaron ante los tribunales acusándolos de alborotadores fueron condenados algunos a prisión otros obligados a dejar sus hogares y su patria otros escaparon del país para escapar de la violencia de los perseguidores este acto de ofensa no solamente contra estas personas sino contra el Sagrado Corazón porque el odio era contra el Sagrado Corazón es lo que provocó miren de Alemania al Ecuador es lo que provocó la indignación el dolor del pueblo ecuatoriano el dolor del padre Manuel Proaño y de otros que ellos concibieron concibieron esta idea de decir bueno ya que todos los pueblos están entregando la masonería están renegando de Cristo Cristo Rey de su Sagrado Corazón nosotros algo tenemos que hacer si somos como devotos del Sagrado Corazón tenemos que reparar se concibieron concibieron la idea reparemos como consagrándole el país a su corazón que mejor manera de consolar el corazón de Cristo que dándole más amor por aquellos que no le dan perdón y eso como fue ellos le dijeron entonces al presidente entonces claro el padre el padre Proaño Manuel Proaño que estaba en Río Bamba le va a escribir varias cartas a García Moreno que ya era presidente tratando de convencerlo de esto una de las cosas que le dice en la carta el padre Proaño le dice esto ay usted vuestra excelencia es hombre mañana dejará la tierra y entonces ¿cuál será la suerte del Ecuador? déjenos entregados a ese Dios verdadero objeto constante de sus humildes adoraciones que lindo que lindo entonces porque claro Gabriel García Moreno era un padre era la imagen de Dios Padre para el pueblo ecuatoriano la imagen del Sagrado Corazón pero cuando usted no esté entonces le dice consagrenos ¿no? Don Gabriel García Moreno aunque era tan católico y tan devoto al Sagrado Corazón no dice que sí inmediatamente al contrario a él le parece algo muy grande que no son dignos que el Ecuador incluso le escribe una carta diciendo reconozco la fe del pueblo ecuatoriano dice García Moreno pero digo ¿será el Ecuador una ofrenda digna del corazón del hombre Dios? al principio no está convencido García Moreno ¿no? fíjense como no es un acto de devoción de él solamente ¿no? era un hombre se daba cuenta esto que usted quiere que hagamos es algo muy grande muy grande muy grande seremos dignos de realmente hacer no es una hacemos una oración y la leemos juntos ¿no? entonces le escribe el padre le responde que dice sí es verdad que requiere mucha perfección moral consagrarse al Sagrado Corazón que el pueblo entero como pueblo se consagre pero también es cierto que no se puede alcanzar esa perfección sin la gracia divina entonces y para eso necesitamos entregarnos a este corazón para que brote esa gracia de ese corazón y podamos llegar a esa perfección moral entonces y tenemos que repararle dice sobre todo los ultrajes para tener este espíritu de reparación hay que justamente entregarnos a este corazón bueno ustedes en el libro pueden leer la carta que le escribe las cosas que lo convencen a García Moreno y García Moreno dice está bien voy a preguntarle primero a los obispos al arzobispo de Quito y a todos los obispos a ver qué opinan si a ellos les parece bien yo como presidente hago un decreto civil de consagración y que los obispos ecuatorianos hagan un decreto eclesiástico o sea dos decretos los dos poderes el poder religioso y el poder civil que se unan para hacer una consagración perfecta porque se han dado en Francia ya se había dado una consagración al sagrado corazón pero solamente del poder religioso del poder civil nada ya se había en Estados Unidos en el mismo año hacen una consagración al sagrado corazón los obispos estadounidenses de sus diócesis pero no es que el presidente el poder civil nada acá Ecuador va a ser el primer país en hacer un acto de consagración de los dos poderes juntos algo que jamás otra vez el poder civil que se sepa al menos al menos hasta que se escribe este libro dice el padre Heredia jamás en la historia se ha dado otro caso igual al menos en nuestra era moderna de la era de las repúblicas que un país se consagre civilmente también al sagrado corazón entonces los obispos justo este gran arzobispo Monseñor Checa y Barba José Antonio Checa y Barba convoca un concilio provincial porque había que hablar de muchos temas importantes para levantar el Ecuador y se hacen tres sesiones y en la segunda se trata de si les parecía a todos los obispos hacer esta consagración del Ecuador a todos les parece una excelente idea y escriben decretan esto considerando que el mayor bien que puede gozar un pueblo es el de conservar pura la fe católica apostólica romana don que no se consigue sino por la gracia misericordiosa del Señor convencidos que la impetrarán si postrados con humildad ofrecen la nación al sacratísimo y amorosísimo corazón de Jesús la gracia de que nos mantengamos católicos y no nos hagamos de otras religiones es conservar pura esa fe vamos a conseguir esta gracia si ponemos la nación a los pies del sagrado corazón decretan los obispos el tercer concilio provincial quitencia ofrece y consagra solemnemente la república del Ecuador al sacratísimo corazón de Jesús en todas las iglesias catedrales se celebrará con la solemnidad posible la fiesta del sacratísimo corazón los obispos procurarán que en las iglesias catedrales y parroquias se establezcan cofradías del sacratísimo corazón de Jesús se dedica al sacratísimo corazón de Jesús el mes de junio de todos los años las solemnidades correspondientes a la consagración se harán en todas las iglesias catedrales y parroquiales en la cuaresma próxima venidera este es el año 1873 entonces decretan que en el 74 en todas las iglesias se haga esta consagración que se prepare todo el país un año para esta consagración que bueno que bueno entonces bueno y después García Moreno va a hacer esta propuesta al Senado los senadores aunque habían gente igual de pensamiento liberal eran sin embargo no los liberales que tenemos ahora que no tienen ni pies ni cabeza estos al menos tenían algo de pies y cabeza y eran devotos también católicos en su mayoría entonces están de acuerdo entonces todo todo el Senado y todos los obispos del país están de acuerdo en consagrar el país no es capricho de uno solo o un acto autoritativo de alguien entonces digamos que la iglesia ecuatoriana también estaba en un alto religioso muy grande los sacerdotes García Moreno había trabajado como presidente para que los sacerdotes sean buenos sacerdotes incluso pidió al Papa que le mandase un nuncio con todo poder para ver que todos los sacerdotes del país trabajen bien que todas las congregaciones religiosas cumplan sus votos y que si alguno no quería era reducido al estado laical o sea era no había bueno este vamos a moverlo para otro lado o vamos a no 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 se buscaba la conversión de los sacerdotes de los religiosos y si no quiere vivir bien pero no puede pertenecer al clero no puede pertenecer a la iglesia si no es un sacerdote digno una religiosa digna entonces se puso mano dura al Papa al principio a Pío Nono no le parecía la idea le parecía una idea muy dura pero García Moreno le insiste Santo Padre si usted quiere que yo haga de esta nación una nación católica necesito necesito hacer esto él no se mete directamente pero quiere que alguien de la iglesia ejerce esta función entonces va a haber un nuncio y por eso se va a renovar también la vida de la iglesia y los sacerdotes van a ser dignos sacerdotes por eso el pueblo ecuatoriano rebosaba una vida espiritual muy grande luego eso se va a venir abajo después del martirio de García Moreno la relajación también de parte del enviado del Papa de los próximos enviados que ya empiezan a tener mano más más de lana entonces se va a venir abajo mucho eso este gran obispo Monseñor Checa y Barba digamos también que va a dar su vida por esta por esta acción así como García Moreno es martirizado al otro año es martirizado este obispo por la masonería le declaran la muerte cuento rápidamente como como es el martirio de él o sea en la semana santa siguiente del año anterior el 25 de marzo fue la consagración del país al sagrado corazón al año siguiente él había celebrado sus ejercicios espirituales estaba celebrando la semana santa en la catedral el viernes santo el viernes santo eligen los enemigos de la iglesia para matar al obispo y ellos van a poner veneno en el vino que el obispo usaba para purificar cuando el obispo está purificando los vasos sagrados al final de la ceremonia nota un sabor muy raro después bueno termina la ceremonia se va al palacio episcopal con algunos amigos su hermano y ahí les dice creo que me han envenenado comienza a sentirse mal comienzan unos dolores espantosos estos dos amigos salen a buscar a los médicos la cosa es que él pide los sacramentos a su hermano que le dé los sacramentos y ya cuando llegan los médicos no pueden hacer nada él expira en una muerte muy dolorosa envenenado así que bueno el corazón de ese obispo y el corazón del arzobispo monseñor Checa y Barba y del Gabriel García Moreno esos dos corazones reposan en la basílica del sagrado corazón nada más que si uno va no lo va a ver en la basílica está en una en una capillita privada de los padres oblatos de ahí uno tendría que pedir permiso hablar con el el párroco o con el superior de los padres oblatos a ver si se puede ver la capilla nosotros hemos ido una vez a un grupo de sacerdotes pedimos ver no nos fue fácil encontrarlo al padre superior pero con mucho gusto nos dejaron entrar están los corazones y está el cuadro que se usó para la consagración sigo avanzando con este tema de la consagración después de este paréntesis de este gran arzobispo monseñor cheque y barba entonces Gabriel García Moreno le pide al papa que que mande misioneros para que le misionen todo el país para que todos se confiesen obviamente todos los que quieran ¿no? es un acto libre pero que se lo ofrezca todo el mundo preparar su corazón para esta consagración entonces los obispos también del Ecuador organizan misiones especialmente en la semana santa organizan misiones en todo el Ecuador para que todo el Ecuador ofrezca un corazón puro ¿no? porque si yo voy a la iglesia con el corazón sucio y con la intención de todavía seguir pecando de que vale mi oración ¿no? más bien uno abusa de la misericordia de Dios pero si yo voy arrepentido con promesas de cambiar incluso me confieso y vuelvo a la comunión eso es el corazón que busca Dios de nosotros ¿no? entonces año 1874 no sé si me siguen escuchando ahí los padres aquí me mando un mensaje del padre Agustín que está sin conexión pero que siga hablando bueno yo sigo hablando no sé si Lidia me escucha muy bien entonces llega el día de la consagración el padre pro año prepara la novena una novena hermosísima el primer día dedicado a la infancia a la juventud ecuatoriana el segundo día la novena la llevan adelante los padres y madres de familia el tercer día los artesanos y obreros el cuarto día los soldados el quinto día los legisladores el sexto los jueces del país se encargan de la novena el séptimo los jefes católicos de estado Gabriel García Moreno el día octavo el clero los sacerdotes tanto los religiosos como los dioses sanos incluyendo a las religiosas también y el día noveno los obispos del Ecuador cada día dedicado preparado y llevado a cabo por todos los estratos de la sociedad el día de la para ese día García Moreno manda a pintar un cuadro hermosísimo en el cual él quiere que el Sagrado Corazón aquí justamente tengo un mapamundi García Moreno le pide al artista que el Sagrado Corazón tenga el mundo en sus manos como muchas veces se lo representa Cristo pero que esté mostrándose de modo especial el Ecuador a ver si aquí el Ecuador y los rayos del corazón que vayan de modo especial al Ecuador para simbolizar y recordar esa consagración es un hermoso cuadro también con una historia increíble que ya la voy a mencionar entonces ese cuadro se usó para esta consagración ese día dijo el sermón otro gran sacerdote muy importante va a ser en la historia del Ecuador el padre Pedro Rafael González Calixto de sacerdote luego va a ser nombrado obispo y se le va a conocer como el obispo del Sagrado Corazón ya vamos a ver por qué entonces hace un tremendo sermón el padre Pedro explicando lo que van a hacer sobre todo ese reparar por por los dolores que sufre el corazón de Cristo por nuestros pecados cuando termina la misa todos comulgan una cosa hermosa se expone el Santísimo Sacramento una vez terminada la misa se pone el Santísimo Sacramento en el altar el padre Pedro Calixto nuevamente sube y lee el acto de consagración una oración larga hermosa que ustedes pueden encontrar online que todo el pueblo ya tenía una copia de esa oración así que todo el pueblo no solamente en Quito en la iglesia de Belén donde se hace esto sino en todo el país a la misma hora el mismo día se consagraba el país entero al Sagrado Corazón leen esta oración tiene que haber sido un momento emocionante pronunciando a voz en cuello el 25 de marzo el día del Verbo Encarnado el día de la fiesta de la Anunciación cuando termina la oración todo el pueblo responde amén con una fuerza increíble se da la bendición con el Santísimo Sacramento se entona el himno nacional ecuatoriano las salvas de cañón las balas de cañón las campanas repican en vuelo marcando esta fiesta inmensa del pueblo ecuatoriano y del cielo sin duda entonces una vez que termina esta consagración el cuadro del Sagrado Corazón se lleva a la casa del presidente en la sala principal donde él recibía las visitas cuando asesinaron ese mismo año a García Moreno los enemigos también quisieron destruir este cuadro porque lo que más odiaron de García Moreno el golpe más duro que García Moreno le dio al diablo y a sus secuaces fue esta consagración este cuadro les recordaba ese golpe duro entonces quisieron destruirlo la familia de García Moreno dándose cuenta de esto le encomendó a un gran sacerdote que lo guardase lo escondiese pero también este sacerdote veía que tarde o temprano lo iban a descubrir pasó por Quito un sacerdote de Chile el padre Romain que venía a visitar a las religiosas de los Sagrados Corazones y le pidieron a él que se los llevase a Chile un país que García Moreno amaba mucho entonces el cuadro fue a parar a Valparaíso en Chile en esa época va a pasar por ahí también un gran apóstol del Sagrado Corazón el padre Matthew Crowley Mateo Crowley de los Sagrados Corazones que él andaba buscando también consagrar hacer misiones de consagración al Sagrado Corazón y se encuentra con este cuadro conoce este cuadro por eso él va a mandar hacer muchas copias de este cuadro estampas para ese apostolado del Sagrado Corazón incluso hubo una vez un espantoso terremoto ahí en Valparaíso se vino todo se vino todo al suelo donde estaba el Sagrado Corazón la pared se vino al suelo pero el cuadro intacto intacto entonces con más razón comenzó a ser difundido este cuadro así que de hecho en muchas partes del Ecuador se ve este cuadro ahí hay una foto que puso el padre de la capilla esta es la capilla privada que yo les digo que a la izquierda está el corazón de García Moreno a la derecha de Monseñor Chequibarba y está este cuadro es el original el que ustedes están viendo frente al cual el pueblo ecuatoriano se consagró al Sagrado Corazón en la Basílica hay una copia de este entonces esto algunas cosas más que sucedieron después por ejemplo lo que yo les digo de este padre que predicó en esa misa el padre Pedro que va a ser el arzobispo del Sagrado Corazón 19 años más tarde de esa consagración él es nombrado arzobispo de Quito y comienza a escribir cartas pastorales a su pueblo unas cartas unas 12 cartas que son toda una teología del Sagrado Corazón hermosísima y Monseñor González y Calixto este padre Pedro tiene que afrontar una persecución religiosa terrible en esa época ese en la foto es Monseñor Chequibarba el que consagra el país junto con García Moreno y que va a morir envenenado entonces este obispo Monseñor González y Calixto a pesar de que era un hombre de temperamento suave apacible muestra mucho carácter frente a estas persecuciones y por eso una vez entran los enemigos los revolucionarios entran al palacio episcopal era un 26 de septiembre de 1895 las tropas de Eloy Alfaro Eloy Alfaro que era un revolucionario que odiaba la religión y querían que él grite viva Alfaro y lo amenazan con matarlo con fusilarlo allí entonces le piden que grite viva Alfaro y Monseñor grita que viva mientras Dios quiera entonces y lo hace mientras él se pone de rodillas frente a la imagen del sagrado corazón entonces como no están contentos de esta respuesta le exigen de vuelta que grite que viva entonces el obispo dice que viva hasta que muera y entonces ahí descargan las balas pasan sobre la cabeza del obispo se hunden en la pared las balas traspasan la imagen del sagrado corazón no del de este cuadro original sino de otros corazones de otra imagen y como no cae querían que él se asuste se tira al suelo como una niña como no cae con el fusil lo empujan y lo dejan derribado en tierra este hombre un mártir en vida porque estaba dispuesto a morir antes que gritar el grito de la revolución cuatro años más tarde cuando vieja a Roma viene para acá a un concilio latinoamericano es recibido con grandes homenajes entre los obispos reconocido como el arzobispo del sagrado corazón el arzobispo del corazón de Jesús y él les propone a los padres conciliares que en esa asamblea se consagren consagren esa asamblea y ellos mismos al sagrado corazón por supuesto todos están de acuerdo a los corazones de Jesús y de María luego el papa León XIII lo recibe León XIII le cuenta su proyecto que él quiere terminar porque el papa León XIII es el último papa del siglo XIX entonces él quiere terminar el siglo XIX consagrando el corazón al sagrado corazón e iniciando la consagración del nuevo siglo con esta consagración entonces le confía este proyecto que él tiene el papa entonces regresa el monseñor Pedro al Ecuador donde es homenajeado en muchos países pasa por otros países pasa por Chile que es la patria de su padre y va a preparar su pueblo para consagrar consagrarse nuevamente en el año 1900 hace un trido 30-31 de enero y primero de febrero de 1900 y el 2 de febrero en una solemne misa pontifical hace el acto de consagración uniéndose al deseo del papa que todos los países se consagren al sagrado corazón entonces la gente ya comienza esta tradición muy bonita en el Ecuador que en sus balcones ponen una imagen del sagrado corazón iluminan ese día de todo el mes del sagrado corazón se hace así en junio a pesar de que el gobierno lo había prohibido en el Ecuador en esa época sin embargo este obispo valiente oponiéndose al gobierno promueve esto y el pueblo le hace caso era un padre realmente para su pueblo entonces bueno otro de los capítulos de este libro él explica muy bien el padre heredia este los dos espíritus que animan la devoción al sagrado corazón el espíritu de amor y el espíritu de reparación fundándose en los documentos que escriben los papas por ejemplo Pio XI escribe aquí el gran documento sobre el corazón sobre la reparación miseredentisimus deus si no me acuerdo si no me equivoco es el nombre del si miseredentisimus redemptor sobre la consagración y la reparación que tiene que darse en los devotos del sagrado corazón entonces pueden leer este libro este capítulo con muchísimo fruto para el alma luego una palabrita no más sobre la consagración social es un capítulo que le dedica el padre heredia que va a ocurrir esta consagración social de la república del ecuador en el año 1886 ¿por qué? porque cuando santa margarita hace la primer consagración con las monjitas de su comunidad que la madre superiora no aceptaba las revelaciones del sagrado corazón y cuando por fin la superiora acepta una mañana las monjitas van a rezar a la capilla y encuentran un altarcito preparado con la imagen del sagrado corazón y margarita maría que guía esa están todas sorprendidas guía esa primer consagración entonces el ecuador para celebrar los 200 años de esta consagración se prepara para esta consagración social de la república al corazón de Jesús o sea para pedir perdón por los pecados sociales no basta decir pido perdón hay que hacer reparación también no basta con un documento de un papa hay que mover al pueblo que haga reparación por los pecados entonces se va a pedir a todos que se vuelvan a preparar que se confiesen que sobre todo para reparar los pecados sociales se va a hacer una comunión reparadora entonces escuchen el número de cifras de comuniones de ese día solamente en la catedral se cree que comulgaron más de 10.000 personas 10.000 comuniones en reparación y en toda la república porque esto fue hecho en todo el ecuador ese 21 de junio no bajaron de 80.000 comuniones reparadoras eso es lo que si uno quiere consolar el corazón de Cristo comulgue vaya confiésese y una se enamor en la comunión con Cristo entonces todas las revistas los diarios de todo el mundo diarios católicos alababan al país del ecuador por esta valentía porque lo hacían en medio de gobiernos revolucionarios entonces realmente un pequeño país pero un gran país a la vez con una gran fe luego otro capítulo importante es cuando se hace se decide hacer una basílica porque recuerden que el sagrado corazón en Francia también le pide a Santa Margarita María un templo en honor a su corazón además de la consagración del rey de Francia y del país un templo que recuerde esto entonces los mismos senadores en la época de García Moreno cuando decretaron esta consagración también propusieron la creación de un templo y por supuesto subvencionado por el gobierno no tuvo mucho éxito la idea a pesar de que García Moreno también la defendió van a pasar diez años hasta que el Congreso realmente acepte esta idea que tampoco lo van a llevar adelante por muchos años los primeros años sí aportaban a la Basílica del Voto se le llama así la Basílica del Voto pero después es la gente la que ha llevado adelante esta construcción y los sacerdotes fundados por un gran sacerdote el padre Matobele que un hombre de Dios realmente está en la Basílica actualmente que tienen que visitar es una hermosura y ahí atrás es donde está la capilla esa imagen de la Virgen todavía no ya voy a decir algo sobre ella ahí está el interior de la Basílica del Voto entonces incluso cuando se propone esto cuando Eloy Alfaro estaba no recuerdo si era presidente o estaba por serlo en el Senado Eloy Alfaro dice yo tengo fe y tanto como la tiene el hermano Matobele es el padre Matobele pero no le iba a decir padre por supuesto que era también senador estaba presente ahí en el Senado yo tengo fe dice pero estoy en contra del proyecto de una Basílica por la falta de los fondos necesarios en el Tesoro Nacional o sea cuando le tocan el bolsillo a uno más a esto que están interesados en ese dinero nuestras guerras exigen más bien olvido ¿por qué? porque el padre Matobele propone habían salido de unas guerrillas tremendas en el Ecuador del tirano Ventimilla entonces el padre Matobele le propone al Senado en acción de gracias a Dios hagamos esta Basílica porque el Sagrado Corazón es el que nos ha nos ha defendido nos ha protegido nos ha traído la paz nuevamente entonces Teoloya Faro dice mejor olvidemos esta guerra una falacia porque nuestras guerras exigen más bien olvido que Basílica en acción de gracias por triunfos en luchas fratricidas yo tengo también fe en la eficacia de la civilización en lo futuro o sea no fe en el corazón de Jesús la civilización la civilización y no creo necesaria ese claro no creo necesaria la construcción de la Basílica el padre Matobele que no era ningún lerdo ni perezoso se le pone de pie y hace realmente dice unas palabras de una fuerza tal es que convencieron a todo el Senado a la mayoría al menos y se votó a favor de esto de la Basílica de la Basílica 33 votos a favor contra 12 votos negativos de los senadores así que están también en proceso de beatificación el padre Matobele un gran devoto del corazón que va a fundar los oblatos del sagrado corazón de Jesús una congregación que trabaja actualmente ahí en el Ecuador y por último digamos ya para cerrar la consagración al corazón inmaculado de María cierra este libro con este capítulo que los mismos obispos se dan cuenta antes de llevar a cabo esta estaba parada la construcción de la Basílica antes de llevar adelante este proyecto de darle nueva vida nuevamente hagamos algo que hay que hacer dicen ellos que es consagrar a la República al corazón purísimo e inmaculado de María entonces se ordena que en cada diócesis se haga esta consagración en la misma Basílica del Voto se le hace una capilla especial dedicada al corazón inmaculado de María y esto lo hacen junto también con el Congreso en el año 1892 también el Senado va a estar de acuerdo con esto hay un decreto legislativo que se consagra a la República al inmaculado corazón de María que bueno y se va a hacer esta no un templo ya sino esta hermosa imagen que se le llama la Virgen del Panecillo ¿cómo se llama? la Virgen del Panecillo este cerro donde un cerro donde se hace se llama el Panecillo este cerro y allí se va a hacer esta Virgen la Virgen que es una obra maestra hermosísima tiene alas ¿no? tiene alas exactamente se le llama la Virgen del Apocalipsis porque tiene todos los signos de Apocalipsis del capítulo 12 y está ella como danzando está batallando contra el demonio pero batallando con la gracia ella está llena de gracia por eso parece que danzara así que fíjense que se hace esto y ya queda consagrado el país a los dos corazones pero va a venir un presidente que va a desconsagrar el país ah bueno si puede hacer eso no no es válido es válido para el diablo obviamente pero no para Dios el presidente Eloy Alfaro el mismo del que veníamos hablando va a ser cuando ya sea presidente va a ser esta desconsagración terrible terrible por eso después la virgen hay un cuadro muy conocido en el Ecuador el cuadro de la dolorosa de Quito una virgen dolorosa que va a llorar lágrimas unos años después de esta desconsagración la virgen llora porque nos hacemos daño a nosotros mismos cuando nos alejamos de Dios a él no le hacemos nada disparándole balas a él no le duele obviamente porque ya está glorificado pero destruimos la imagen de Cristo en nosotros así que pobre Ecuador comenzó un reinado de liberalismo de sangre de lágrimas de vergüenzas para el genuino pueblo ecuatoriano dice el padre Heredia porque estos revolucionarios no son el verdadero Ecuador claro no 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 así que es como nos pasa acá exacto acá hay mucha gente católica buena todavía claro así que pero bueno esto es parte también de esta batalla de Ecuador se ofreció como víctima como víctima de reparación al cerrado corazón y parte de este sufrimiento de víctima es aguantar todos estos gobiernos ateos y a pesar de todo ha mantenido una fe muy grande el Ecuador eso le iba a preguntar padre le iba a preguntar hoy la fe así del pueblo está está exacto es una fe muy grande es una cosa que que uno lo ve en todo tiene una bondad del ecuatoriano una bondad que nace de los valores cristianos si 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 yo hablé con uno un matrimonio ecuatoriano en Estados Unidos cuando fui a ver a mi hijo y realmente una fe tienen exactamente y sufren por su pueblo y sufren por su pueblo es verdad la fe que plantaron los españoles en América es un la plantaron tan bien los misioneros si si en todos nuestros países se ve una una fe increíble que el demonio quiere arrancarle y no puede que uno lo ve padre se ve mucho en el interior cuando uno va acá a Salta a Itatí a Catamarca se ve la devoción de la gente exacto ahora han hecho una imagen muy hermosa gigante también en Argentina impresionante del valle la virgen del valle la virgen del valle pero impresionante es más alta que el Cristo Redentor que va así que bueno la virgen siempre gana padre hay que estar hay que estar con ella y luchar por ella y para ella quería saludar de paso querido padre López y Lidia a esta gente que está en la postulación del profesor del profesor Llenta bueno agradezco que siempre nos siguen y bueno recordar que gracias al martirio es como Cristo conquistó el mundo entero al martirio de Cristo al martirio de los apóstoles y a los actuales mártires bueno todavía no está nombrado por la Santa Iglesia como mártir pero ellos dieron la vida por la fe por Cristo al respecto les quería contar querido padre y Lidia que vamos a hacer un programa especial con Mario el doctor Mario Caponeto y el profesor Antonio Caponeto los dos hermanos los dos hermanos que bueno los dos hermanos vamos a hablar sí ahora en en noviembre a mitad de noviembre justo que está en el medio entre entre el martirio de uno y del otro ¿no? en el medio uno es diciembre otro es octubre ¿no? bueno en noviembre vamos a hacer un programa especialísimo sobre el martirio de estos dos grandes hombres o la muerte de estos dos grandes hombres asesinados en este caso no por la masonería tanto sino por este marxismo ¿no? pero para el caso es lo mismo han muerto por Cristo así que prepárense para ese programa y varios más que tenemos antes ¿no? qué lindo felicidades padre López ha estado muy lindo no sé qué más queda por decir mucho muy lindo padre muy lindo muy bueno voy a ver si consigo el libro sí tiene que leerlo me quedé con ganas del libro si no yo se lo consigo allá en Ecuador y se lo mando ahí vemos cómo bueno yo lo busqué lo busqué pero no lo encontré lo pedimos en Amazon y lo mandan ojalá ojalá que lo consiga si no hay si no lo escribimos padre me escriben yo lo busco por ahí y me quedo con una pequeña bueno gracias a mi amigo Bully Aguilar vamos a ver quiero hacer un programa sobre justamente lo que dijimos recién el Congreso Internacional Eucarístico en la Argentina claro que es una película maravillosa así que bueno tenemos varios programas lindos ahora después de este como este ha estado hermoso maravilloso Leonardo padre Leonardo los dos padres los dos padres me ha quedado me ha impresionado con la figura del presidente de Ecuador realmente maravilloso increíble y también del pueblo del pueblo ecuatoriano increíble increíble ojalá que con estos ejemplos argentinos reaccionemos cada vez más reaccionemos porque Cristo vence siempre ahí se nos borró Lidia no sé por qué Lidia se borró sin querer se fue borrado me parece que la masonería está detrás de todo esto sí bueno padre usted mencionaba ahí lo de la procesión de la Virgen del Señor y la Virgen del Milagro de Salta quería decir sí quería decir yo como soy de Salta me recé la novenita seguí online la procesión hice el pacto pero es una fiesta en la cual se reza por toda la República Argentina no solamente por el pueblo de Salta y es una fiesta donde como nos enseñó nuestro fundador el padre abuela uno aprende en carne lo que es la devoción a Jesús y a María no puede haber una devoción solamente a Jesús como proponen los protestantes tiene que ir como Cristo ha querido unir a su madre son dos van los dos juntos necesariamente trabajan los dos en nuestra salvación por eso en esa procesión uno lo ve de un modo palpable Cristo es el salvador pero la Virgen como nos lleva a pesar de nuestros pecados nos alejan pero la Virgen nos lleva a su hijo tal cual ¿me escuchan? sí sí Lidia apareció nuevamente pensamos que había sido raptada no no y no sé qué pasó se corta la conexión el padre habla padre no lo escuchamos ahora no no lo escuchamos ahora sí yo digo que los protestantes han matado a la madre sí han dejado a un Cristo huérfano cuando Dios Padre desde la Trinidad desde su solio como dice San Ignacio de Loyola ha generado a Cristo como hombre sigue siendo Dios y ha unido esa Trinidad del cielo y la Trinidad de la Tierra con San José ¿no? la Trinidad del cielo aquel que no tenía madre arriba tiene madre abajo entonces ha desposado la divinidad con la humanidad a través de la Virgen qué maravilla y los protestantes el protestantismo ha matado esa Trinidad de la Tierra y ha matado a la madre humana que es madre de Dios que es terrible ¿no? bueno hablando de del Señor del Milagro querido López yo estuve en el primer viaje que se hizo del Verbo Encarnado en el avión Hércules cuando fuimos al Señor y la Virgen del Milagro Marcelito Morcela estaba ahí en ese primer viaje eso te quería decir no conseguí la foto ahora pero vamos a hacer un programa Leo y a vos te tenemos comprometido para el año que viene para el 15 de septiembre hacer un programa no solamente del Cristo del Milagro porque el año pasado hace dos años lo hice con Don Señor Bernaki ah Don Señor Bernaki sí bueno ahora lo vamos a hacer con vos un programa no solamente del Cristo y la Virgen del Milagro sino de la historia de las peregrinaciones de los seminaristas y sacerdotes del Verbo Encarnado para el Cristo del Milagro para la consagración a la Virgen María como esclavos de amor ¿qué te parece? qué bueno ¿no es cierto? sí, buenísimo ¿dónde hay que firmar? hay que firmar no, ya te tenemos comprometido para el año es más yo lo agendé ya de prepos nomás padre padre de prepos nomás de prepos sí, sí yo ya lo agendé porque Marcelo Ongreco también me dio esa idea ¿no? de que lo hagamos el año que viene con muchas imágenes y con testimonios de los seminaristas y te digo más querido López querido padre López ¿sabes qué? ahora vamos a empezar a hacer programas sobre la vocación y quiero que vos entre otros sacerdotes del Verbo y también diosesanos des un testimonio de cómo nació tu vocación pero eso va a ser para el próximo programa que hagamos con el padre Gaby Zapata vamos a hacer un programa después con el padre Arriaga que está conmigo en La Plata y luego con el padre maestro de novicios el padre Joaquín ¿no? un programa sobre la vida la vocación sacerdotal llamado de Dios y de su iglesia la primera parte va a ser el aspecto bíblico y de historia de la iglesia padre Gaby Zapata la segunda parte va a ser el aspecto teológico de la vocación y la tercera parte va a ser el aspecto así práctico de la vocación para que y una de esas cosas prácticas es la devoción al Cristo y al Señor y a la Virgen del Mirá que bueno muy bien padre ahí estaremos si os quiere bueno es todo hermoso el programa como siempre leo muchas gracias así que los espero por el Ecuador a ustedes y a todos los quieran nos sigan a mí invítame para predicar una novena por lo menos perfecto perfecto yo me invité bueno perfecto ahora sí vamos a rezarle a nuestra señora la Virgen de Ecuador y que bueno hacemos una oración y nos des la bendición ¿te parece? a la Virgen a la a la Virgencita del Apocalipsis del Apocalipsis y al Sagrado Corazón de Jesús por supuesto en primer lugar porque es Dios entonces en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo Amén Padre nuestro que estás en los cielos santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal Amén ahora sí Sagrado Corazón de Jesús en vos confío Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén bueno le pedimos al Padre López nuevamente Salteño que nos dé la bendición el Señor esté con vosotros y con tu Espíritu os bendiga Dios Todopoderoso el Padre el Hijo y el Espíritu Santo Amén Amén Gracias Mucho gusto Padre Muchas gracias Muchas gracias Chao Padre Parece que el momento la rezando Ahí va Mirá Padre Dios Todopoderoso Señor del mirado Cristo redentor del pueblo de salta la parte es tu amor Señor de unidad Cristo redentor del pueblo de salta la parte es tu amor del pueblo de salta no apartes tu amor tras largo camino que amaro el milagro Hola ¿De dónde nos visita? Yo soy de Buenos Aires pero estamos en el noviciado Primera vez que viene acá a Salta al milagro salteño Yo a la fiesta del milagro la primera vez pero ya había venido a Salta Ya bueno ¿Qué le pedís al Señor y a la Virgen del Milagro? Guay que nosotros ahora nos vamos a consagrar a la Virgen del Milagro así que también nos conceda esa perseverancia y esa fidelidad a la consagración a la Virgen ¿De dónde vienen? Somos del Instituto del Verbo Encarnado está ubicado en San Rafael Mendoza De Mendoza se vinieron peregrinando Vinimos peregrinando desde Chile pero en vehículos 6.000 kilómetros por ahí vamos a recorrer en total ¿Primera vez que viene al milagro? Sí A mí sí, yo soy chileno primera vez ¿Qué es lo que vio hasta ahora? Llegamos recién hoy día primera vez que estamos aquí de día y nada impresionante la cantidad de gente reunida nos ayuda mucho a reafirmar nuestra fe también nuestra perseverancia No apartes tu amor del pueblo de Santa no apartes tu amor Más torpes las almas no correspondieron la luz se levanta y el olvido y grato dejaron tu imagen por un siglo entero por un siglo entero Señor del milagro Cristo Redentor del pueblo de Santa no apartes tu amor ¡Gracias! 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 ¡Gracias!